Hoy nos venimos a hacer un día pero hoy sí Quizá quizá Dios va a pasar ¡Bravo! Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y hace pasar los días Y yo hoy desesperando De todo el mundo confesando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Qué cuándo me hace pasar los días? Y yo hoy desesperando De todo el mundo confesando Quizás, quizás, quizás ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y hace pasar los días Y yo hoy desesperando De todo el mundo confesando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo hoy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Bravo!